Diputado, buenos días. Hay buenas noticias para la gente que les gusta proteger a los animales, ¿no? ¿Nos puedes platicar qué pasó en el proceso del Estado referente a este tema? Sí, la verdad es que la semana pasada, en la última sesión del primer periodo, tuvimos a bien aprobar la iniciativa de ley que presentamos para la protección y bienestar de los animales de compañía. Bueno, fue una iniciativa importante porque está contemplándose cosas de manera integral. La hicimos en el apoyo técnico del Colegio de Médicos Veterinarios en Pequeñas Especies de aquí del Estado de Colima y el objetivo central era sacar de la legislación actual de la Ley de Protección de los Animales y hacer una legislación específica para animales de compañía, entendiéndolo como perros y gatos, que son los que conviven más con el ser humano. Entonces, contento porque se aprobó. Es una iniciativa que le va a dar mucho fortalecimiento a lo que ya hay, lo que ya se está trabajando en el Estado. Es fortalecer a las instituciones, es regularizar también a los colectivos, organizaciones, albergues, que hacen una labor importante en el rescate y en el albergue de estos animales, pero que tendrían que hacerlo bajo una manera regulada, que eso es lo que estamos nosotros proponiendo en este ordenamiento legal, en esta legislación. Además de eso, las atribuciones que tiene como sanciones la persona responsable de un animal de compañía, las instituciones, el Estado como tal. Y bueno, es una iniciativa bastante nutrida, integral, importante, que le va a dar mucho beneficio seguramente. Bueno, ahora lo que sigue ya se aprobó, eso es importante, no es solamente que se haya aprobado la ley como tal, sigue fortalecerla de manera institucional. Por supuesto, lo vamos a ir platicando y socializando con los municipios. Ellos deben de cumplir también una parte importante en los municipios. Estaremos haciendo lo propio desde lo personal. Vamos a visitar las instalaciones, la fábrica de Purina. Tenemos una invitación ya de esta empresa para poder lograr quizá un convenio, alguna especie de apoyo en el que podamos tener alimento para los albergues, para los municipios. Sobre todo para que le demos un tema importante de la alimentación también que requieren los animales. Entonces, no es solamente que ya se aprobó la iniciativa de ley, hay que trascenderlo, hay que ir más allá. Esta es la primera parte, hay que seguir fortaleciendo de manera institucional, buscar que los municipios cumplan con su responsabilidad también, el Estado y obviamente la sociedad. Sin duda, ¿hace reunido con los colectivos una vez que se aprobó todo esto? Sí, de hecho, ayer nos estuvieron buscando de la organización de Animal Hero, que es una organización a nivel nacional que tiene impacto a nivel internacional, que han trabajado durante muchos años el tema del cuidado de los animales. Y es una organización que sinceramente la vamos a tener como aliada, seguramente. Nos vamos a aliar nosotros con ellos también a lo que están haciendo de manera importante, no solo en Colima, sino en todo el país. Y son estas alianzas las que nos van a ayudar a fortalecer lo que se logró en la sesión pasada. Por otra parte, pues viene una fuerte, ¿qué se puede decir? Tormenta, huracán. ¿Qué recomendaciones hace la gente en estos parámetros, en estos días? ¿Verdad? No, bueno, pues la verdad es que sí, hemos escuchado, se ha compartido la información de que posiblemente esto suceda. Bueno, pues digo, las recomendaciones que da Protección Civil, que dé el Estado, estar pendientes a cuidarnos y sobre todo a cuidar a los nuestros. ¿Metaje final, Estado? Pues que sigan la dinámica sobre la iniciativa de Animales Compañía. La verdad es que es un tema bien interesante. Hay gente que nos ha comentado que ya nos olvidamos de legislar por las personas con discapacidad, que de ahí veníamos. No es cierto, ya hicimos una propuesta de reforma a la ley de discapacidad en el Estado, una reforma que se aprobó, que era precisamente para fortalecer al INCODIS, se aprobó también, esta iniciativa la presentó su servidor. Entonces, no es que nos olvidemos, pero es que todos los temas son importantes y al final para eso llegas al Congreso, a legislar para todos y para todo. ¿Temas en puerta? Sí, se viene un tema importante con los animales, Ivo. Iniciando el próximo periodo traemos una interesante propuesta que a lo mejor va a llamar mucho la atención en Villa de Álvarez y que va a ser muy importante. ¿Algo tiene que ver con eso? Gracias. Gracias.